Bueno, es un campamento que viene, que ya está programado en toda la ciudad de Salta y bueno, hoy nos tocó acá hacer Villa Luján, en este sector que está completamente detonado y bueno, vamos a tratar de hacer un buen nivelado, un enripiado y una compactación en el lugar para que esto sea transitable y de buena fluidez vehicular. Sí, por supuesto, acá tenemos un solo sector que está demarcado con cordón cuneta y del otro lado tenemos que perfilar y sacar niveles y líneas para poder hacer un buen perfilado y un cuneteado para que el desagüe pluvial escurra en el canal. Sí, más que nada, tratar de mantener el lugar de la mejor manera, regando, sacando las piedras porque muchas veces el mucho tránsito hace que las piedras que están hacia superficie vayan saliendo entonces que las puedan retirar, entonces el suelo a medida que va transitándose va siendo mayormente compactado. Estamos hablando de 15 cuadras aproximadamente, de 15 y 20 cuadras en esta zona que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible en terminar para poder cubrir otras necesidades también que tiene la ciudad. Bueno, estamos contentos la verdad porque después de hace más de 40 años que estamos esperando que nos pasen la máquina porque cada vez que llovía se nos emposaba el agua pasaron camiones, se volcaban las cargas, ¿no? Era terrible. Bueno, y hoy es una realidad. Y hoy la verdad estamos muy contentos porque realmente están equilibrando, ¿cómo se dice? Pavimentando, nivelando la calle. ¿Se lo habían planteado propiamente a la Intendente, no? Hace unos días. Sí, nosotros prácticamente fuimos, lo encontramos hace poco, en marzo más o menos, finales de marzo y le planteamos la situación, cómo estamos nosotros, estamos en esta parte olvidada de Villa Luján y estamos realmente, estábamos tristes hasta que nos pudieron solucionar esto. Gracias. 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 Gracias.